Le vamos a ofrecer un combito, un combito de PG-Ray, compuesto por una caña Limay de la firma Splonder, Limay 420, de grafito IM7, 6 secciones, pasa hilo de óxido de aluminio, y lo vamos a acompañar con un reel Shimano FX3000, ya lo conocen el FX3000. Bueno, este combito caña, más el reel, 90.000 pesos. Desde ya, los esperamos, ya saben dónde estamos, estamos en camino a crear el grano, entre 516 y 517. Muchísimas gracias.